Bueno, hoy me van a acompañar en un día muy diferente, porque es de esos pocos días que soy invitada a una boda, estoy súper emocionada, así que me van a acompañar, me voy a arreglar, me van a acompañar a escoger el vestido, luego ir al salón para que me pongan linda y bella y me maquillen, espectacular para esta noche pasarla súper bien, acompáñenme. Bueno, vamos camino ahorita a Mina Boutique, que es mi lugar favorito en Monterrey para escoger vestidos de renta, está aquí, tiene varias sucursales, yo voy a ir a la calle que está cerquita de mi casa que queda en San Pedro, y aquí vamos. Voyando las carreras, como siempre yo, dejo el vestido para escoger a lo único. Buenas. Ya llegué a Mina Boutique, así que vamos a ver qué consigo, me encantaría, ay, no sé, tengo demasiadas ideas para esta noche, quiero un vestido largo, no sé, pero vamos a ver, miren qué padre es la tienda, tienen demasiados modelos, wow, me siento los que me hizo, perfecto para escoger. Uy. ¿Qué tal? Miren esta belleza, ay no, me encantó, miren las mariposas y cómo huelan, como toda una princesa, ay, qué decisión tan difícil escoger el vestido que quieren ponerte esta noche, pero ya vamos a ver qué les parece esto. Ahora voy también a arreglar mi celular porque no tengo internet y esta noche no me puede faltar para subirles muchas historias ahí. Vino a Oespa a hacerme maquillaje y peinado para el evento de esta noche. Miren qué bonita vista, esta es mi ciudad, Monterrey, la ciudad que me acogió y que ahora adoro. Miren, ya voy llegando aquí a Oespa, miren, ahí está la O de Oespa. Miren, voy llegando a Oespa, díganme si no es una belleza las instalaciones. Por eso me fascina este lugar, qué bonito. Les voy a mostrar, sigo con mi manita mal, así que... Buenas, gracias. Gracias. Sí, mi nombre es Alejandra Ramírez, vengo a cita. Alejandra Ramírez, ah, sí. Miren, mi lugar favorita en el mundo para arreglarlo. Qué padre, ¿verdad? Hoy ya llegué aquí a un spa, me van a maquillar ahora. Me voy a lavar el pelo porque creo que me voy a acercar el pelo de mi casa. Pero quiero estar con el pelo ya lavado para que cuando me hagan el maquillaje no molestaran, ¿verdad? En todos sus manos, vamos a ver qué tal. Lista para mi maquillaje, miren qué padre cosa. Después me están haciendo, lavando el pelo para verme bella esta noche. Y me lo están lavando con un shampoo delicioso de morroca noé. No saben lo rico que huele. Me fascina. Y lo bueno del morroca noé es que te hidrata muchísimo el pelo por los aceites que tiene. Entonces me fascina este shampoo. Súper recomendado. Acuérdense también que yo tengo un Brazilian Blowout. Entonces tengo algún tratamiento del Brazilian. Usaba los dos tratamientos del Brazilian Blowout y son geniales también. Entonces por eso me usaron el Morroca Noé porque es libre de parabenos y de sulfatos, ¿verdad, Diana? Sí, sulfatos, así es. Mira, Diana, ahí qué linda. Sí. Qué padre. No, Diana, aquí me vas a dormir. Mmm, qué delicia. ¡Muy, qué delicia! ¡Muy, qué delicia! Pues ya quedé lista. Lista, lista, lista para mi lugar. Ya me voy. Saluden. Sí, gracias. Bye. Ahora vamos. Llegando por mi vestido. Antes de que cierren. Buenas. Buenas. Está mi vestido, miren Uy, qué maravilla Y me encanta que es colombiana la que trabaja aquí, mira Me siento como en casa Ay, qué padre, miren Qué padre está todo Gracias, pues me lo llevo Aquí está Bye, gracias Cuídense Aquí ya llegué a mi casa Y ahora ya no puse mis pijamas Y ahora el momento a desmaquillarse Antes de dormir, me voy a echar una buena lavadita de cara Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy Espero que les haya encantado ir conmigo a esa boda Estuvo padrísimo, Roger y yo la pasamos genial Pero ya es hora de descansar porque estoy muerta Les mando un beso Acuérdense de suscribirse a mi canal Buenas noches